La Vija, Cuerdas y Manos La Vija, Cuerdas y Manos Forman un Solo Universo Donde el Cielo de los Besos Hoy quiere estrechar tu mano Tu pentagrama vaquiano Soltó los mejores zones Llenando los corazones Con alegría y sentir Solo nos resta seguir tu senda de tradiciones Soltó los mejores zones La Vija, Cuerdas y Manos 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 Al hacer el decimal Procuraré estar sereno Santo, ya no eres chileno Porque eres universal El canto tradicional Está de luto en verdad Un sello de identidad Hoy te entregamos Hoy te entregamos Yo creo Descansa en paz Lo deseo En tu celestialidad Hoy te entregamos Lo deseo Lo deseo En la común con variante Voy a cantarte arrasando Con mi garganta en quebranto Con mi garganta en quebranto Pero seguiré adelante Vas subiendo en este instante Hacia la gloria que estanta Ya tu décima levanta La sola inspiración Te digo con guitarrón Lo que no se ve, se canta Santito Rubio Morales Santito Rubio Morales Te les pido en este día Con el canto y poesía Llega a ti para la Urales Onde de buenos causales Siendo de muchos quereres Cantaste algo amanecer Y lo hiciste contigo Hoy te despides de amigo Que tu amigo Juan Pérez El canto y poesía El canto y poesía El canto y poesía Me hace falta un vaso de vino Me hace falta un vaso de vino Pa' despedirte Pa' despedirte, mi hermano Con un cariño pircano Aunque yo soy santiaguino Es lindo nuestro destino Es lindo nuestro destino Cantar como un pajarito Que te vaya muy bonito Que la suerte te acompañe Te despide Jorge Yañe Hasta pronto, mi Santito Te despide Jorge Yañe